Ahora, querías espectáculo, disfrútalo pues, San Lorenzo, esta banda espectacular que nos acompaña, gemelo mi hermano, a la cuenta de 3, 2, 1, suéltala. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡San Simón en la casa! ¡San Simón USA! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡San Simón! ¡Y la banda San Lorenzo! ¡Esa es! ¡San Simón! 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 en el mundo, Juancito, siento yo en el alma, un dolor profundo, Juancito, Juancito Chula ¡Y ahora! ¡Ven a Marca Juan! ¡Y ahora! ¡A Aguacito Vélez! Obviamente, mandando hoy los tromos, mi comadre Júbel y las choritas hermosas, Milagrito Vargasutia y no sé que no es San Lice todavía, Lice preciosa, Lice de la Nía, ¡salud! San Simón, Juancito y sesión ¿Para qué? Un dolor profundo, y ya no encuentro calma Para bien el mundo, siento yo en el alma, un dolor profundo Chicas hermosas, preciosas, San Simón y USA De rojo y azul, azul y rojo ¡Díselo! ¿A qué? ¡Vamos a lo lecho! ¡Díselo! ¡Vamos a lo lecho! ¡Y no el roque de la chica, San Simón! ¡Homo jugué! ¡Suéltame el paso prohibido! 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 ¡Díselo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Y no soy de San Simón! ¡Díselo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchas gracias San Simón!